Levantate, vete a Zarepta de Sidon y mora allí. He aquí, yo he dado orden, haya una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina en la tinaja no escaseará ni el aceite en la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina en la tinaja no escaseó ni el aceite en la vasija mengó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta el versículo 16 hemos leído. Nosotros en esta mañana, en este culto de la mañana, los hermanos despertándose temprano, preparándose, peinándose, cambiándose la ropa, vienen al culto del domingo de la iglesia. Algunos desde lejos en carro, después de viajar largo tiempo llegan, algunos de cerca, algunos están ocupados y no pueden ni lavarse los dientes, el cabello bien apurados. Algunos se preparan leyendo la Biblia en la madrugada y así se preparan y vienen. Todos con una figura distinta, todos nos acercamos al Señor. Nos acercamos al Señor y delante de Dios cuando tenemos el culto. Hoy nuestro corazón, espiritualmente, no todos tenemos plenitud, no todos somos iguales a Dios. Un día le dijo Dios a Abraham, tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Dios, aunque era un Abraham padre, la fe dice otra palabra. Como un hombre de 100 años tendrá un hijo, Sara tiene 90. A menudo. Ahora lo que la Biblia les dice a ustedes, En primera de Reyes 17, dentro de esta palabra, cuando vemos una mujer cuando vive en la ciudad de Samaria, esta mujer murió el esposo como viuda, vive con un hijo y estaba en medio de una gran pobreza. Durante tres años, seis meses, no había caído lluvia. Era tan difícil la vida, vivir realmente durante tres años y medio. Imagínense, sin esposo. Estando durante tres años y medio, sin lluvia, terminó todo alimento. Y dentro de la tinaja estaba la harina y dentro de la vasija el aceite. Y recogiendo leñas, quería hacer el pan y quería dejarse morir. Y era la mujer que estaba en la situación miserable. Por la gracia de Dios, con el siervo de Dios, Elías se encuentra. La Biblia, a nosotros, lo que nos dice. El siervo de Dios, Elías, se encuentra. Y está la viuda de Zarepta. Nosotros, en el 2015, en este año nuevo, hemos compartido cómo cantar la nueva canción. La viuda de Zarepta y Elías. La canción que cantaron ha sido muy distinta. Al comienzo, la plática, de manera muy común, durante tres años y medio no había caído lluvia, tenía sed. Y le pide agua a la mujer. La mujer va para traer agua y le llama a la mujer y le dice, un momento, tráeme un pedazo de pan para mí. Y la mujer, ¿qué le dice? Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer, la canción que ella canta, es la canción de la desesperación. En realidad, no podía menos que estar desesperada. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra en este periodo de hambre, durante un largo tiempo, durante ese largo tiempo de hambre, durante tres años y medio no había alimento. Pero al último, había una pequeña cantidad de puñado de harina. Iba mezquinando, mezquinando, pero pensaba que mezquinando de tal manera moriría. Entonces, había querido hacer fuego y amasar esto y comer y dejarse morir. Aquella situación, ella de tal manera lo va cantando. Yo no tengo marido, yo no tengo dinero, yo no tengo alimento. Tengo una pequeña cantidad de aceite en la vasija, solamente una pequeña cantidad. Yo ahora comiendo esto me voy a dejar morir, ya me voy a dejar morir. Y debo mirar a mi hijo que muere, él tendrá sed, tendrá ahora hambre y morirá así. Y mirando eso, yo me dejaré morir. Y de manera tan miserable, ella canta esa canción de la tristeza. Pero Elías, ¿qué canción va cantando? Mirando esta situación, no es que canta la canción de la situación, sino que él canta la canción de Dios. Le dice, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué le dice Dios? Porque en el 14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escasará ni el aceite. La vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ey, mujer, viuda de Zarepta, tú tienes en la vasija el aceite, tienes un puñado de harina en la tinaja. Eso es tu situación. Tú solamente tienes un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Pero si Dios trabaja, si Dios muestra su poder, si Dios nos entrega su poder a nosotros, para Dios le va a ser difícil llenar aquella vasija, aquella tinaja, será difícil para darte alguna ayuda a ti, para Dios. Será que para Dios va a ser difícil ayudarte a ti. Yo fui al reino de su asilancia y discúlpenme que le diga esto, pero recibe un trato de VIP. Vi, vinieron dos ministros para recibirme al aeropuerto. Al momento fui a la oficina del primer ministro, me encontré con el primer ministro y personas relacionadas con el ministro. Con ellos realizamos el evento de la IWA ayer. El ministro anunció la palabra. Yo también hablé. Yo en esta ocasión, en la oficina del primer ministro, hablé acerca de Munik-chong de Corea. No teníamos algodón y hacía frío y teníamos que temblar durante 365 días, pero Munik-chong fue a China, había algodón, era tan bueno y quería traer, pero le habían prohibido traer aquello. Entonces, él en su caja de plumas había puesto tres semillas de algodón y desde aquel momento, en el invierno frío, los coreanos pueden tener ropa de algodón y tener aquella calidez. Como Munik-chong, no hemos traído como contrabando, pero trayendo el evangelio vivo. A los jóvenes de Swazilandia queremos darles la calidez y queremos dar la vestimenta al corazón de ellos. Y el primer ministro estaba muy contento. El Oxupar, el ser humano, el pastor Oxupar Bill, en el corazón de las personas de Swazilandia, ¿cómo yo le voy a vestir con la vestimenta cálida a ellos? ¿Cómo yo? Yo que soy Bill. Hace poco, una hermana de la iglesia, su suegro, Camisas P.A.T., él era el presidente de aquella empresa. La hermana quería que yo le anuncie el evangelio a su suegro. Ella había tratado bastante. Un día, el presidente había dado tiempo y yo fui junto a él. Antes de encontrarme con él, ¿qué llegué a sentir en mi corazón? El presidente de la empresa, ¿qué puedo decirle a él? Le llamé a la hermana, dime aunque sea una palabra acerca de tu suegro. Y lo que me dijo ella, que hace poco vino el pastor de la iglesia y el pastor mirando a mi suegro, le dijo que tenía mucho pecado. Entonces, este suegro se enojó. Pastor, qué pecado he cometido. Y usted vio que yo cometía pecado. Díganme, a ver. Y dice que el ambiente, el aire era muy feo. Y así, yo escuché un día antes de ir, pero era peor de lo que ahora. Y va a ser mejor que no lo escuche. Debía predicar el evangelio del perdón del pecado. Todo el día entero, yo decía, ¿cómo empiezo a hablarle? Debía hablarle acerca del pecado para que él no se enoje. Por más que yo investigaba, no lo lograba. Era sábado, 10 de la mañana, y fui a la sala del secretario y tomamos una taza de té. El presidente y yo estábamos así, de frente. No había nada de lo que yo le podía decir a él. Ustedes, si no tienen nada que hacer, pueden estar callados. Pero yo soy pastor, debo hablar, aunque sea debo abrir mis labios. Por más que yo hablaba, no tenía nada que decir. Le hablé acerca del testimonio de la salvación, entonces. Que cometía pecado desde pequeño y así le hablaba. De repente el presidente me dijo, un momento, sí, sí, un momento. Pastor, usted a los 15, 16, 17, a aquella edad, ¿qué es lo que, qué pecado ha cometido tanto usted? Dígame. Yo entonces no tenía nada que decirle. Yo de pequeño, más que cualquier otra cosa, yo era pobre, tenía hambre, entonces traía la papa del campo ajeno, trigo del campo ajeno, y lo fritaba y lo comía. Entonces el presidente de la empresa me dijo, pastor, ¿eso por qué usted dice que es pecado? Una persona joven, ¿qué nada? Por favor, ¿qué no ha hecho eso? Pecado, yo le tengo más que usted, yo tengo más que usted el pecado. Me asusté mucho. Él me habló acerca de lo que tenía en su corazón. Que en la guerra del 25 de junio, él trabajó en la división de armas y que habían venido gente china. Y que por la estrategia que usó muchos de sus siervos, de los que estaban junto a él, murió. Y aquellos jóvenes que eran como la flor, en una noche se convirtieron en un cadáver y él sufría, estaba triste por ello. Si yo hubiese tenido una mejor estrategia, si yo hubiese guiado mejor a ellos, no iba a ocurrir ello, iba a disminuir la cantidad de muertos. Y él estaba sintiendo mucho remordimiento en su corazón. Yo por eso, en ese momento, le anuncié el evangelio y que obteniendo el perdón del pecado, estaba tan contento. Yo fui a la ceremonia de sepultura del señor presidente y llegué ahora a guiar aquella ceremonia. Después de la guerra del 25 de junio, nuestro país no tenía ropa, tenía hambre en nuestro país. Pero el anciano Kim, para vestir con calidez a la ciudadanía coreana, había hecho camisillas y había dado la vestimenta cálida a la ciudadanía de Corea. Pero Jesucristo, en el corazón del anciano, había preparado las vestiduras de la justicia. Yo estaba agradecido. Si yo trato de hacer algo, absolutamente nada puedo hacer. Pero Dios dentro mío, trabaja. La viuda de Sarepta, la viuda de Sarepta, dentro de la plástica que tiene con Elias, en la casa de la criada, no hay pan, solamente hay un puñado de harina en la tinaja o una pequeña cantidad de aceite en la vasija. Ahora, yo ahora recogiendo dos leños, queríamos comer y dejarnos morir con mi hijo. Lo que ella ve ante sus ojos, lo que la criada ve, lo que ve en sus ojos, lo que ella puede palpar, lo que ella viste, no puede ahora sobrepasar su límite. Entonces, lo que ella puede hacer, con la cantidad pequeña de la harina, recogiendo dos leños, eso era lo máximo que ella podía hacer. Aquella pequeña cantidad de harina y aquel aceite en la vasija, solamente eso, un puñado de harina, una gota de aceite, ya que quería trabajar aquello. Haciendo pan no iba a poder satisfacerse, dándole un poquito a su hijo, ella iba a comer poquito y así iba a dejarse morir. Hermanos, el pensamiento que sale de nosotros, de ninguna manera puede sobrepasar aquello, pero Elías cuando estaba en esa casa viviendo, tenía la misma situación, pero escuchen lo que Elías dice. No tengas temor, haz como has dicho, pero primeramente, haciendo un pan, dame a mí y luego para ti y para tu hijo. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice luego? Porque Jehová, Dios de Israel, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina en la tinaja no escaseará ni el aceite en la vasija, disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías, esa harina en la tinaja, el aceite en la vasija, más que eso, lo que se antepone a ello es Jehová de Israel. Jehová, Dios de Israel, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo hacer, este poder que yo puedo realizar, solamente la pequeña cantidad de harina, lo que yo tengo si es 10 dólares, si tengo 10 millones, si tengo 100 millones. Dentro de ese límite, nada más yo puedo trabajar, pero Dios, Jehová de Israel, trabaja sobrepasando límites. Jehová no va a poder llenar aquella harina en la tinaja, aunque la tinaja sea como el tamaño de nuestro salón del culto, Dios no va a poder llenar. Si es como Corea, no va a poder llenarlo. Pero Dios, dentro del corazón de Elías, de la misma manera, la viuda es Arepta creyendo en Dios, Elías creyendo en Dios, la viuda sirviendo a Dios, Elías sirviendo a Dios, la viuda es harina de la tinaja, dentro de su límite nada más trabajaba. Mediante Dios no había trabajado ella, por eso el límite, ya que pertenecía a ella, cuando tenía harina, pan, comía y cuando no tenía, pasaba hambre, tenía dificultad. Y eso era todo para ella, la harina, la tinaja, cuando comía y luego al último cuando moría y cuando venía la tristeza, la desesperación. Yo ayer llegué a Tailandia, el pastor Kim Ak-Chul de Tailandia vino al aeropuerto a recibirme. Cuando fui a la iglesia de Tailandia, eran las una por ahí, pasaron las unas, las una y media por ahí, que iban a realizar una imposición de mano, que imposición de mano, le pregunté. Que un pastor en nuestra iglesia, tres evangelistas, que iba a realizar, y también había diáconos, ocho. ¿Ah, sí? El pastor Kim Ak-Chul, en esta ocasión, la próxima semana iba a realizar el campeonato mundial, dice que prestó una universidad muy buena, y lo que decían en esa universidad, que ya que interrumpe en la educación de sus estudiantes, hace unos días le dijeron que no, era un buen instituto, y le impidieron, entonces ya que intentaba, no lo lograba, prestó otro instituto. Y más de cinco mil personas, podían entrar en ese instituto, era un gran instituto, el pastor Kim Ak-Chul. Al comienzo se solicitaron mil trescientos, y luego, se solicitaron más mil trescientos, claro, no vinieron todos, todavía se estarán solicitando. Mínimo, vendrán más de mil trescientos estudiantes, y tenía el plan hacia los mil trescientos, si era el instituto anterior, ni con dos mil sería posible. Ah, Dios ha permitido esto a nosotros. Por eso, el pastor Kim Ak-Chul, en su corazón, Dios estaba dentro de aquel corazón. Pastor, Dios, así para trabajar nosotros, aunque es un buen instituto, en un pequeño instituto, no nos ha permitido, nos ha permitido un instituto más grande, y hemos hecho la propaganda, y muchos se han solicitado. Por eso, señores, cuando cantamos el himno, cuando cantamos, cuando leemos la palabra, juntamente con Cristo, siendo crucificado, dentro de Cristo, dentro de mí, ser vive Cristo, vivimos la vida, la misma vida, el pensamiento que nosotros tenemos, y el pensamiento de Dios es completamente distinto. La viuda de Zarepta, con su pensamiento, había vivido. Y Elías, con el corazón de Dios, había vivido. Ahora Dios, en medio de nosotros, trabaja. Satás, dentro de nosotros, Dios no va a trabajar en mí, Dios no me va a ayudar a mí, no va a oír mi oración, por más que yo predico, no va a recibir la salvación. Por lo cual, la vida, la viuda de Zarepta, más y más, va cayendo en dificultad. Porque solamente tiene la manera del hombre. Dentro de ello, no puede creer que Dios vive trabajando allí. Por eso, lo que la mujer dice que es, nosotros hemos pasado hambre, no tengo marido, no puedo ganar dinero, esto es la única harina que tengo, y ahora comiendo esto, no vamos a dejar morir. Ahora en más, hacia otro lado, no podía crecer la fe. Señores, Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, muriendo sobre la cruz, ha perdonado nuestro pecado, y dentro de nuestro corazón, la fe del Evangelio cuando nos introduce. Yo yendo al cielo, hurra, ya me voy al cielo y ya, recibiendo la salvación. No, no con ese propósito nos ha salvado. Ahora, teniendo hijos, hijas, viviendo feliz, viviendo muy bien en la tierra, no, no con ese propósito nos ha dado la salvación. ¿Entienden? Dios, simplemente para que vivamos conforme a la fornicación, al deseo de la carne, para que ganemos el dinero y vivamos bien. No, no es que por ello nos ha dado la salvación. Claro, ahora no pueden servir a Dios entregando todo su cuerpo, sin embargo, mínimo ustedes, la razón por la cual viven en esta tierra, por el Evangelio de Dios, Dios le ha dejado a esta tierra. ¿Ustedes dicen amén? Claro, ustedes, no son evangelistas, no son un brillante pastor, un misionero. Puede que ya sea exagerado, sin embargo, aunque sea ahora, ustedes, conforme a la voluntad de Dios, deben empezar a trabajar. Yo estoy ocupado, pero esta hora lo entregaré a Dios. Y esta hora yo tendré este momento para orar para la iglesia, para los miembros de la iglesia. Este tiempo yo sí lo daré para usted, Señor. Señor, este dinero lo entregaré a Dios y yo trabajaré en la marcha del Evangelio para el campamento de la iglesia, para la gran campaña, para el campamento de IYF. En la cantata surge la manifestación de la salvación y se realiza la cantata, el campamento, la gran campaña. Y mediante ello, tanta gente ha recibido la salvación. Los hermanos, realmente, yo también cierta cantidad lo daré a Dios. Cierta porción de mi corazón le daré a Dios. Y conectándose el corazón de ustedes con Dios, van caminando junto con Dios. Hasta ahora, todos ustedes han vivido para su ser. No son personas que han vivido para el Señor, creyendo en Jesucristo, obteniendo el perón del pecado, viniendo el Espíritu Santo. Fuertemente, el Espíritu Santo ha permitido que podamos vivir por el Señor. En hebreo dice, cuando oye aquella voz, el corazón de ustedes no endurezcan. Y cuando el Espíritu Santo nos habla y lo rechazamos, cuando nos habla por segunda vez y lo rechazamos, no, yo soy pobre, no tengo la fe. Y más y más, cuando nos encerramos, como la viuda de Zarepta, más que el que Dios trabaje, fácilmente hablamos de la situación. La viuda de Zarepta, tal como es su situación, le habla a Elías. Pero Elías le dice, no temas, no tengas temor, ver, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y luego lo que dice Elías, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina latinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda de Zarepta se asombra en gran manera. Su canción, lo que salía de ella, su pensamiento apenas era una pequeña cantidad de harina latinaja, una pequeña gota de aceite en la vasija, eso era todo y de ninguna manera en su pensamiento podía sobrepasar ese límite y dentro de esa gota de harina, dentro de esa gota de aceite y el puñado de harina, ella debía de pasar hambre, debía morir, hablando dentro de la misma situación, Elías, ¿qué le dice? En el presente, una pequeña cantidad de harina y aceite, no habla dentro de esa situación, dentro de ese límite. La canción de Elías está cantando la canción del Dios Todopoderoso, la canción del Dios Todopoderoso cuando canta, Dios no va a poder llenar la harina en esa tinaja siquiera, no va a poder llenar Dios, Dios no va a poder llenar aceite en esa vasija ni eso podrá ser, ya que dentro de Elías está Dios, Dios va a trabajar en mí, Dios me va a ayudar a mí, Dios no va a dejar que yo muera con hambre de ninguna manera, Dios me dará con plenitud y aquel corazón dentro de Elías se llenaba. La viuda de Zarepta oye la voz de Elías, claro yo no he hablado con la viuda de Zarepta, en el corazón de la viuda de Zarepta había una gran calidez, como es que yo estoy cantando la canción de la desesperación, la canción de la tristeza más todavía mi hijo comiendo a que yo debo ver como él muere, está miserable, me quejo de mi marido, me quejo de mi padre, de mi suegro, siento rencor por esta pobreza, pero el misionero, el profeta Elías no tiene interés en que falta harina en el aceite, no tiene interés en que haya mucha poca cantidad de aceite, el Dios todopoderoso tiene la esperanza en ese Dios todopoderoso, por lo cual Dios puede llenar suficientemente la harina en la tinaja, suficientemente puede llenar el aceite en la vasija y esa fe está en Elías. Hermanos amados, yo en Corea en estos tiempos he visto el caso de los maní en Corea acerca de Korean Airlines que la vice directora que es mujer que se subió al avión de Nueva York, ella se subió en la clase primera, en la primera clase y que había una pelea con los empleados por los maní y le dijo para que se baje el avión que hizo retroceder el avión y le hizo bajar y eso salió en el periódico y que la vice directora la encarcelaron y otra vez alborotados, ella debía estar en una cárcel sola y por la sociedad, no podía estar sola en la cárcel y había dificultad. yo mirando eso sentía un gran vacío en mi corazón. Nuestro país, ¿por qué se dirige a este rumbo? ¡Claro! Esa visa directora, ella así con calma podía enseñar a su asistente y no le gustó lo que los asistentes hacían, le hizo bajar el avión, le exhortó, se enojó, si eso estaba mal, si eso es una realidad, pero si es asistente de esa empresa, eso publicando en el periódico y dejando en la dificultad la empresa, esa directora, ¿debía de hacer hasta tal punto? ¿Por qué nuestra sociedad siendo perjudicada un poquito, por más que este medio la tristeza por qué la sociedad no puede ir en medio de la armonía, por más que su ser sea perjudicado con la administración, la empresa, con los que trabajan, claro, personalmente, sí, ese derecho, ese requisito, cuando uno habla de ello, sí, tiene sentido lo que él dice, ¿quién es el que cumple con todos los requisitos, con su obligación, quién deja de tener errores? yo, en medio de este mundo, el que estemos, tanto dolor, tanto dolor me causa el que vivamos así, cuando el administrador tiene mucho dinero y cuando, sí, cuando se perjudica el administrador, cierto, ella se sobrepasó, eso es una realidad cuando miramos en el perico, pero la va denunciando, hay alboroto, hay dificultad en la empresa, es un empleado de una empresa, ¿por qué tenía que pensar solamente en su derecho? ¿por qué solamente tenía que pensar en él? ¿por qué nuestra sociedad se dirige en ese rumbo? ¿por qué? Luego, acercándose, ese día, yo estaba muy triste ante usted, yo también he cometido el error, pero por ello, legalmente, peleando entre ellos, ahora la vice directora va a la cárcel y sufre ella y la prensa le la va exaltando y de manera tan salvaje como espina nuestra sociedad, ¿por qué todo el pueblo coreano, anteriormente, entre el prójimo había armonía? ¿por qué uno tiene que marchar así? ¿por qué entre los padres, entre hijo y padre van en el juzgado? ¿por qué hay tanta, tanta frialdad? Tanto dolor me causa, la gente solamente ve un rincón, sí, el empleado de la empresa trabaja allí, cobra sueldo, debe pensar en el beneficio de la empresa, así le irá bien a la empresa, así le irá mal, él también tiene errores y, ah, sí, la vice directora se equivocó en silencio, pero debo hablar con ella, ¿por qué tiene que chocar nada más cuando está en medio de esa sociedad? Pareciera que es nada, sin embargo, la gente está en medio de la inestabilidad, inquietud, ya no habla acerca del corazón y debe ganar al otro, debe ser fuerte, debe aprender mucho, debe ser inteligente y en medio del campo de las espinas, alguien debía de clavarle y solamente vive en ello, el que le pueda cubrir un poquito, el que le pueda ayudar un poquito, señor presidente, yo, realmente, señora directora, yo quería denunciarla, yo también me equivoqué, pero usted realmente me enojé, pero ahora ya me he aflojado bastante, así, discúlpame, yo también me equivoqué, yo no sé por qué tanto me enojé contigo, no era ni para que me enoje y con cálidez podía marchar y así podía transcurrir el mundo, pero la prensa se levantó y eso lo mostraron en la presa entera y la gente le encanta cuando los otros sufren, le encanta que a otros le vaya mal y miran más aquellas noticias el mundo se ha hecho tan frío comúnmente los que tienen una mentalidad débil realmente su corazón se inclina mucho hacia un lado nada más yo en la cárcel anunciando el evangelio en la cárcel yo me encontré con muchos criminales ellos ¿quiénes son los que vienen cuando solamente se arranconan una dirección? maldito malo ladrón yo pensaba que solamente aquellas personas iban a la cárcel no, en la cárcel no están ni siquiera uno de aquellas personas por más malos por más que roben por más malos que sean puede que si yo robo ir a la cárcel puede que yo vaya a la cárcel ya que no hay gente que sea así yo durante un año como consejero estando en la cárcel me encontré con los criminales y ¿qué conclusión tuve? ah en la cárcel ¿quién es el que viene? exactamente lo llegué a saber el que confía en su ser si lo hago de esta manera nadie me va a descubrir si lo hago así si nadie me va a pillar el que confía en su ser todos llegaban a la cárcel si lo hago así yo ganaré y los que únicamente piensan de tal manera ellos vienen a la cárcel después de ser perdonados sirviendo al Señor y la gente cuando se va ahora arrinconando en su propio pensamiento se obsesiona en su propio pensamiento y piensa únicamente en el yo dentro del yo se cautiva fuertemente aquellas personas cuando están en la iglesia la iglesia tiene problemas cuando está en la familia tiene problemas la familia cuando se cautiva en su ser vive solamente para sí vive solamente para el yo su ser es sobresaliente su ser inteligente vive únicamente para el yo entonces el mundo se hace tan frío tan frío en nuestro país cuando vimos gente que va donando ellos no van donando porque tengan mucho dinero o si nos él usa una vestimenta tan tan miserable un calzado tan miserable pero dona a los otros ellos que tienen aquel corazón realmente esta sociedad necesita de aquellas personas esta iglesia necesita de aquellas personas esa persona tan cálida viene a la iglesia para servir a Dios pero los que piensan en el yo los que solamente viven para sí ¿cómo va a ofrendar? para sí usa con abundancia y todo lo puede hacer para su ser sin embargo el ofrendar el vivir por otros únicamente puede ser mezquino y el que se centra en sí profundamente cuando cae en ello no puede salir de su ser y con otro color se dirige hacia otro lado yo a menudo digo cuando vamos al centro neuropsiquiátrico que raro solamente habla de su ser de ninguna manera habla del otro palabras del otro no tiene la razón pero lo que sale de su pensamiento cree que es lo razonable por más que razonable es de ninguna manera oye palabras de otro no oye palabras de otros y los hermanos lo mismo ellos hablan de otros y así ya está en medio de su propia razón la vida se cautivó en su ser esta mujer lo precioso que es se encuentra con el siervo de dios y oye la voz del siervo de dios elías que dice haz como tú has dicho pero primeramente haz realmente un pan para mí luego haz para ti para tu hijo jehová dice la harina de la tierra no escaseará ni a la aceita de la vasija disminuirá hasta el día en que jehová haga llover sobre la faz de la tierra en la misma situación esta mujer su pensamiento es razonable correcto y ella cree que su pensamiento es lo más preciso pero el pensamiento elías que es muy distinto a su pensamiento lo va oyendo mujer cuánta cantidad de harina tienes si comen tu hijo y tú queda para mí coman un poquito menos y deme un poquito para mí yo también oraré así entonces debería de hablar elías no habló así tenía la fe de creer en Dios si haz como estos dichos pero tráeme hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y trámela después harás para ti para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho la harina de la tienda no escaseará ni al aceite la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra realidad era distinto a esta mujer la mujer creía en Dios sin embargo no estaba expectante ante Dios y con la harina de la vasija el aceite en la vasija la harina la tinaja realmente en el día no tenía la harina ni el aceite tenía la fe en el Dios omnipotente Dios de nuestro padre no va a poder resolver este problema Dios no va a poder llenar ni la tinaja de harina si va a llenar ten la fe y tráeme la torta a mí esta mujer se asustó en gran manera esta mujer ese día tuvo el entendimiento en su corazón ¿cómo es posible que aquella persona tiene aquella fe? yo la tristeza que tuve la desesperación lo que yo sufrí hasta ahora no está en otra cosa sino que está en el no haber tenido la fe en Dios yo por ser pobre solamente tenía un puñado de harina pero en el desierto había dado de comer carne mana al pueblo de Israel yo durante cincuenta y tantos años viviendo en Jesucristo cuando me pongo a pensar al comienzo yo también tenía temor pero jamás cuando yo estaba en medio de la dificultad no solamente me dejó en la dificultad ante mi vista era injusto parecía que iba a morir estaba en dificultad pero Dios se manifestó y cosas milagrosas habían surgido hermanos de la iglesia de Gangnam hasta ahora ustedes no han vivido por su ser conforme a su empeño conforme a su pensamiento conforme a su manera ahora la Biblia que dice yo me he crucificado con Cristo ya no vivo yo sino Cristo en mí de ninguna manera Cristo en esta mañana conforme a la manera conforme al límite de su poder no vive Cristo fuera del límite de ustedes vive fuera del poder de ustedes el desea obrar por lo cual el problema que les llegue sea cual fuera en el límite en el que ustedes pueden no solamente trabajar en ello sino que les falta la harina les falta la harina el aceite pero Dios trabaja dentro de su poder y suficientemente nos mostrará que es Dios que no tiene ninguna carencia la viuda de Sarepta se encuentra con el siervo de Dios Elías se asusta en gran manera porque dentro de esta situación no podía menos que cantar de esta manera mi canción era un puñado de harina mi canción era comer aquello y dejarnos morir estaba en esa muerte yo canté la canción de la desesperación de la tristeza de la queja pero el siervo de Dios Él no es así sí Dios no va a poder llenar la harina en la tinaja Dios no trabaja en nosotros entonces mediante ¿quién va a trabajar? No, Él va a trabajar ese día esta mujer oyendo la palabra del siervo de Dios por primera vez cambió su corazón ¿cómo? dentro de su límite se despojó de su límite y hacia el lado de Dios cambió su corazón lo que el siervo de Dios necesita es esto ustedes no teniendo la fe como la viuda de Sarepta aunque no puede despojarse de aquella situación el siervo de Dios le enseña la verdad para que ustedes se despojen y ustedes si son enseñados entenderán la verdad anteriormente los que estaban en medio del pecado ustedes pueden decir que son justos ustedes decían que morirían con un puñado de harina ahora pueden decir que vivirán en medio de la satisfacción cuando miran su ser están en medio de la carencia son inútiles miserables pero en esta mañana ustedes como el día si ponen los ojos en Dios que problema que haya un puñado de harina en la tinaja que problema el que no haya harina en la tinaja que problema que no tengan ni un centavo si Dios trabaja de manera maravillosa obrará Satanás nos engaña y solamente seguimos aquella situación ahora esta mujer ahora recibe un gran impacto por Elías ¿cómo es que él puede cantar la canción de la fe? yo solamente he visto un puñado de harina pero él no ve el puñado de harina sino que ve a Dios Dios si está dentro de nosotros ¿qué cosa va a ser imposible? yo tengo a Dios todopoderoso pero sin poder creer porque me quería dejar morir comiendo solamente ellos que estúpida que tonta para que me esquine yo no pude creer en Dios la mujer dejando su pensamiento la palabra el corazón de Dios lo aceptó y la palabra de Elías tal como era lo había creído ¿pueden hacer el amén? si la viuda de Zareta no tenía la fe pero por no tener la fe tenía la expectativa por el puñado de harina y quería dejarse morir comiendo ello pero cuando la viuda de Zareta oyó la palabra de Elías con la fe de Elías ahora en más su corazón no se amarra por el puñado de harina sino que ante Dios que llenara aquella tinaja teniendo la fe en ello cambia su vida y con toda convicción podía traerle la torta a Elías correcto respóndame si nosotros también vamos a compartir acerca de ello cuando ahora el anciano quien vivía con su situación nada más cuando tiene la fe de creer en Dios con toda valentía ahora puede obrar ante Dios vamos a hacerlo amén porque solamente los seminaristas responden no es así el anciano Juan el anciano Par el anciano hizo un o hasta ahora veía lo que se veía ante sus ojos no es lo que se ve ante sus ojos yo ahora trabajaré apoyado en Dios debe cambiar su corazón como la vida de Sareptame la líder de las hermanas casadas el líder de los hermanos casados el líder de la juventud los pastores evangelistas los diáconos también nosotros ahora en primera reyes 16 17 hemos visto como la vida de Sarepta cambia su corazón hasta ahora no había oído la voz de Dios dentro de su pensamiento con una pequeña cantidad de harina de la tinaja ella tenía el deseo de morir y estaba en ese corazón desesperante pero encontrando el deseo con Elías oyó la voz de Elías y oyendo la palabra tuvo la fe y lo creyó en el corazón de esta mujer también no era la harina que estaba en la tinaja sino que en su corazón aceptó aquella tinaja lleno de harina correcto ahora en el corazón de esta mujer como es es una pequeña no está lleno está lleno verdad es conforme a la fe si o no ha sido conforme a la fe ha sido conforme a la fe la mujer rápidamente había hecho el pan la torta y le trajo a Elías tenía mucha hambre pero Elías estaba comiendo solo el hijo le dice mamá eso es lo último si él come que comeremos aguanta aguanta Elías come el último trozo y lo traga hay torta si o no ahora en ese momento la mujer que hizo como puedes comer todo sin dejarme nada no no hizo eso rápidamente se levanta rápidamente corra hacia la tinaja ¿por qué? porque tenía la promesa hacia la tinaja cuando abre había una gran cantidad cantidad de harina blanca esto es realmente el sabor para creer en Jesucristo cuando uno ve aquello yo realmente varias veces he podido experimentar no era la experiencia latinaja pero varias cosas Dios trabajó estando vivo en mí no solamente en mí sino que en los hermanos salvos estando vivo va trabajando ¿pueden hacer amén? es amén ustedes también hasta ahora como la viuda Sarepta no es así como ella ahora como Elías si Dios trabaja no va a poder llenar ni la tinaja no va a poder llenar ni la vasija no va a poder llenar ni mi futuro no va a poder responsabilizarse de mi vejez no va a poder responsabilizarse ni de mi hijo porque no obra cuando yo predico el evangelio ahora ¿cuál es lo más importante lo más interesante la el hijo de la viuda Sarepta el día siguiente va a la escuela ¿dónde va? a la escuela y pone su mano en el bolsillo ¿qué es eso? una torta ¿qué? ¿en serio? sí mira es torta no puedo invítame sí cuando yo me pongo a pensar en eso en nuestra vida en gran manera va cambiando al día siguiente el hijo de la vida Sarepta siempre le hacen upa le alzan mañana te voy a dar otra vez mañana otra vez hay mucho es porque no han podido escribir todo en la biblia ahora ¿cómo lo escribirán tanto? ¿cómo vives hermana? no me hables nos morimos de hambre porque tú nos has humillado porque creemos en jesucristo porque somos secta nosotros creemos en jesucristo y estamos con satisfacción estoy con tanta satisfacción viniendo el siervo de Dios ahora no termina la harina en la tinaja estás diciendo locura mira como comemos tengo fuerza al hablar tú no tienes fuerza es cierto ven ven te voy a mostrar y viene Dios solamente trabaja en los que son secta dice su hermana mayor el que Dios trabaje eso es la verdad tú te has entrevista a decirme secta mi verdad hermanos hermanas amadas hasta ahora como hemos vivido nosotros no sabemos como ustedes han vivido dejen la vida de creencia que lo hacen con la mente desde el 2015 ya dejen aquella vida de creencia el que ha escribido primera de reyes 17 ustedes como la vida de sarepta están en medio de la dificultad pero si Dios permanece en medio de ustedes mediante el milagro del puñado de harina en la tinaja de manera gloriosa bendita en medio de la riqueza desea cambiarlo a ustedes como personas todapoderosas Satanás ha estrechado nuestro corazón pero en lo más pequeño y nos ha dado el corazón para cuidarnos nosotros mismos y nos hace temblar en medio del dinero y en medio la abundancia permitiéndonos vivir delante de Dios la calidad del corazón el agradecimiento por no expresarlo por el corazón por más que demos todo nuestro ser nuestra vida entera realmente nos faltaría ese corazón necesitamos en Suazilandia un pastor representante de los pastores al último día vino a mi hotel y hasta noche teniendo comunión recibió la salvación era maravilloso yo aunque era pastor no pude oír este sermón ni de Bill Graham pude oír este sermón por favor pastor ore por mí pastor disculpeme yo ante el siervo de Dios yo me arrodillaré para recibir la oración y se arrodilló pastor y se ha convertido en un hermano precioso nuestro ustedes también han tenido un día en el que han recibido la salvación en el corazón de ustedes han obtenido el perdón del pecado pasado el tiempo pero Satanás ha endurecido y nos ha hecho caer en la prueba y nos ha dado la vida de pensar solamente en nuestro ser ahora ustedes la vida de cuidarse a sí mismos déjenlo vivan la vida de servir al Señor por el Señor espero que vivan así y el Señor espero que guarde a ustedes y espero que tengan tal vida espero que el que ustedes se guarden así el que se protejan así es incomparable al que Dios lo haga por ustedes la viuda de Zareta sin fe allá solamente podía ver una gota de aceite un puñado de harina pero los ojos de Dios Todopoderoso cuando lo aprendió mediante Elías esta mujer no vivía la vida de la vida de Zareta sino que vivía la vida de Elías la abundancia de Elías la satisfacción de Elías y aquel poder maravilloso podía experimentarlo hermanos amados Satanás astuto les engaña y para que guarden su ser nada más para que cuiden su ser nada más para que para su ser usen el dinero usen el tiempo y a un cristiano pero el más malo para convertirlos a tratado y poquito a poquito así hay hermanos que se dirigen de tal manera y cuando se desvían no puede menos que destruirse en la vida de creencia y estar en contra de Dios en esta mañana el mundo de la fe de Elías más que aprenderlo mirando la fe de Elías la vida de Zareta que aceptó aquello sin fe hemos vivido en dificultad en el vacío pero mirando la fe de Elías llegó a tener la fe la vida de Zareta como lo hizo así ustedes también mirando la fe de Elías juntamente digan ello Dios no va a poder llenar ni la tinaja de harina Dios no va a cambiar mi vida siquiera Dios no va a poder curarme de esta enfermedad siquiera no va a poder darme de comer a mí no va a poder cuidar mi vejez por favor no va a darme de comer a mí Dios por favor espero que canten la fe la canción de la fe amén durante un minuto solo digan la palabra de la fe como Dios trabajará en mí Dios no va a poder guardarme a mí Dios no va a poder hacerlo así canten desde ahora por favor no lo hagan con las palabras sino que créanlo con el corazón y a ver corran la tinaja de harina si la mujer realmente la torta de Elías ah ya está cuando comió ella va corriendo rápidamente abre la harina la tinaja de harina y seguramente le cae la lágrima Dios por enviarnos a su siervo verdad que sí si no está el siervo ella moriría simplemente algunos dicen que no es necesario el siervo no porque no vamos a necesitar del siervo es posible necesitamos del siervo nosotros como el siervo que necesitamos realmente nos enseña cómo vivir qué hacer el siervo hay gente que dice necesidades tengo el Espíritu Santo no necesito la enseñanza porque no sé los que no conocen la guía del Espíritu Santo dicen ellos pero si son los que reciben la guía del Espíritu Santo no diría nada pero son engañados de tal manera por favor no caigan la necedad cierren la boca en ellos por favor en la Biblia dice que existe la guía dice que recibamos la guía del siervo porque usted porque usted está en contra la palabra de la Biblia por favor usted va a recibir la maldición no me diga eso con solo oír es maldición señores deben de sacarlo vomitarlo al momento que oyen cuando oyen la palabra de Dios deben aceptarlo no vomitar aquello la viuda de Zarepta había oído la palabra de Elías y tenía aceptó el corazón de la fe de Elías y en los ojos de Elías solamente tenía un puñado de harina y tenía los ojos en el que se llenó la tinaja con los ojos de Elías haciendo la torta cuando iba muriendo y cuando miró no cambió sus ojos cambió la tinaja y con esa tinaja se gozó con esa tinaja testigó a Jesucristo Dios lo hizo Dios había llenado nuestra tinaja con esa tinaja glorificando a Dios ha sido gozo ante Dios y viviendo aquella vida habrá muerto no vivió hasta ahora imagínense que bendito aquella vida nosotros también como la viuda de Zarepta no es la vida de ver la situación sino que espero que marchen hacia la fe espero que sean así todos vamos a orar durante un momento espero que bajen la cabeza y espero que oren ante Dios ahora no vivan para sí sino que vivan para el Señor y el Señor viendo por ustedes en la vida de ustedes espero que el milagro de la harina se manifieste en ustedes y no olviden de la desesperación sino teniendo la fe con toda convicción espero que viva una vida gloriosa todos personalmente espero que oren y no olviden